¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Su kirmación es un doctor de Marie Luisa. Cómo se hacía un amigo. 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 Y se hacía un amigo. Si no le hiciera un amigo. Si no le hiciera un amigo. Se hacía un amigo. Clarity of thoughts, words and explanation. No se trata el tiempo. No se trata de que el idro decir la gente. Si, se trata de que el idro de la gente va a hacer la gente, el pueblo está suerte. ¿Quién a quien se laat a la gente? Pues yo, no se trata de que uno esté al lado, ¿verdad? No se trata de que uno esté al lado. ¿Eso no hay maldito? No se trata de que el pueblo, no se trata de que el pueblo. No se trata de que el pueblo es al lado, Así que la gente está cerrando. ¿Me dijo eso? ¿No me dijeron que nunca estaba en ese momento? ¿Tú sabes qué? Entonces, ella es la gente. También, que si te dé la comida, los niños y los niños. ¿Cómo se les dice? ¿Qué si les dice? No, 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 no. ¿Qué es lo que nos permite? Eso es lo que nos dice. Esto es lo que nos dice. Pero esto es lo que nos dice. Esto es lo que nos dice. Todos los ojos nos ven. En la tierra de la tierra, no hay una tierra tierra. No hay tierra tierra. No hay tierra tierra. No hay tierra tierra. Sin embargo, no hay tierra tierra. Todos los chuches tienen en diología En cada tarea de los los con Gaza. Hay una tierra tierra tierra. Cuando tu vayas a ti mismo, aunque tu vayas a ti mismo, lo que yo no te puse a ti mismo. Y eso es que hay un ataúd. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es el futuro? Me digo que todos ustedes, todos ustedes. No es el futuro. Así que uno, que se hace un futuro, El día de que toda la жизнь se quedará con el envejecimiento desde el ambiente en la vida. Si, ¿y qué haces? No, no. Si estamos aquí, se� aủyame en la vida, nos vemos en la vida. Y que nos vemos en la vida, nos vemos en la vida y nos vemos en la vida. Y nos vemos en la vida. ¿Y qué haces? ¿No nos vemos? ¿No? como todo, que es todo. Él lehó mucho. Él lehó mucho. Eso es un tipo de necesidad. Arumiana es un ladrón. Un hombre es un hombre. Una mujer de un hombre. Ni que la gente no le hace, no sabe por eso. Así es, es un hombre. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. ¡Gracias! 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 ...hier birthday, 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 yes you ¡Ahora me clama! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Díbagam vajíjága mariparipú panyéms saíthu Ná un ná'l saléši amánil thaleverai Valturai vajang ađekinjom Ađevarikku m'anakka This is Sivapújjil kádi púhnan mari Nána vandu shéndhutte Ok Sivapúj al 05-5-4-6-5-6-6-6-6-6-6-7-6-7-7-6-6-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-8 Tang Bungu Gracias por ver el video. Los padres están en la forma de que se descanse a la vida. Además, el pueblo se descanse a la vida en un pueblo, que se descanse a la vida. Por eso, nosotros, los padres, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños, los niños y los niños. Los niños se descanse a la vida. a loin de la sota de los escuones y se conoce la tierra de los escuones pues la gente se conoce la tierra que nosan las en ellas y volver a vivir el pueblo los escuones ya que hay personas si nosan que hay nada estamos hablando esto es la gente Y ahora está en un país como uno de los hombres. Cuando estamos hablando, esto es muy grande. Aquí tienen un país, un país, un país, un país, un país. Nosotros no vamos a hablar de nosotros. Nosotros nos damos a hablar de nosotros. Y en el país, no vamos a hablar de nosotros. Si, nos vamos a ver. Ok, los amigos. Si nos vemos. Seguimos un mensaje. Vamos a ver. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Agnes 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 por fin del voló en un momento en de chingar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!